Esta canción se llama, ¿Qué camino? La puse así porque es como me veo, es como me veo caminando en este inmenso universo, en este inmenso cosmos. Me veo caminando de la mano con Gabriela, me veo caminando con mis ancestros, me veo caminando por el sol, me veo caminando en todas las partes, y dice así. Que camino por el mundo, que camino por el sol, que camino a todas partes, que camino donde Dios, camino, 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 que camino en construir, camino, 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 para así poder sentir. Que camino por las razas, que camino por la voz, que camino en las mareas, de mi amado Coquinto, que camino en el ancestro, en el sello del grito, que camino por el tiempo, de cobarde inquisitor, camino, 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 de reincelación, camino, 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 de creación. Que camino por el mundo, que camino por Orión, que camino por Orión, que camino por Orión, Que camino con Gabriela, en el sur del Ecuador, que camino por el cerro, por la luna y el chiflón. Que camino de la mano, del vestido del indio, camino, 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 germinador. Camino, 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 integrador. Que camino por el prana, hacia Sirius resblando. Que camino por la huella, del insecto soñado. Que camino con mi hermano, quizando irrumpiado. Que camino por la miseria, microbiana, universo. Camino, 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 de creación. Camino, 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 de comunión. Camino, 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 reconstruí. Camino, 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 así poder sentir. Que camino.